Música Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza a gloria de la víctima propicia de la Pascua. Cordero sin pecado que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto el que es la vida triunfante se levanta. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana, y da a tus fieles parte en tu victoria santa. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3 En aquellos días subían al templo Pedro y Juan a la oración de media tarde. Cuando vieron traer a cuestas a un lisiado de nacimiento, solían colocarlo todos los días en la puerta del templo llamada Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban. Al ver entrar en el templo a Pedro y a Juan, les pidió limosna. Pedro con Juan a su lado, se le quedó mirando y le dijo, Míranos. Clavó los ojos en ellos esperando que le darían algo. Pedro le dijo, No tengo plata ni oro. Te doy lo que tengo. En nombre de Jesucristo Nazareno, echa a andar. Agarrándolo de la mano derecha, lo incorporó. Al instante se le fortalecieron los pies y los tobillos. Se puso en pie de un salto. Echó a andar y entró con ellos en el templo por su pie, dando brincos y alabando a Dios. La gente lo vio andar alabando a Dios. Al caer en la cuenta de que era el mismo que pedía limosna, sentado en la puerta Hermosa, quedaron estupefactos ante lo sucedido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este capítulo 3 de Hechos de los Apóstoles nos muestra un milagro realizado por Pedro y Juan. Son los discípulos de Jesús los que empiezan a prolongar la obra que el mismo Jesús había realizado. Jesús había pasado por el mundo haciendo el bien y realizando distintos milagros. Ahora es la iglesia la que realiza estos milagros. A través de Pedro y Juan se está expresando la vida del resucitado presente en medio de sus discípulos. Por eso cuando llevan este paralítico al templo donde acostumbraban a llevarlo para que pidiera limosna, ellos le dicen, No tengo plata ni oro, Pero lo que tengo, te doy. En nombre de Jesús de Nazaret, levántate. Es la firmeza de la fe de los discípulos que después de la resurrección tienen una certeza. Cristo obra en ellos. Cristo obra en la iglesia. Y así como obra en el leproso, obra a través de los distintos sacramentos. Este paralítico puede caminar por obra de Jesucristo, no por obra de Pedro y de Juan, sino por la acción viva de Jesucristo y del Santo Espíritu en medio de la comunidad de los apóstoles. La gente fue testiga de lo que sucedió. Vio cómo echó a andar este paralítico y entró al templo alabando a Dios. Había estado siempre junto al templo, pero estaba pidiendo lo que caía de la mesa de los señores, como diría en otro pasaje de la Sagrada Escritura. Y sin embargo, aquí tuvo oportunidad de entrar al banquete de los que alaban al Señor. La alabanza de este hombre es una alabanza con todo el cuerpo. Es una alabanza de todo su ser. Es una historia que está comenzando en él. Es Pascua en este hombre. Es decir, él hace parte también de aquellos que han vivido la experiencia de renovar su vida por la presencia de Jesús Nazareno, el Resucitado. Ya no pedirá limosna. Ya no estará tirado en el templo. Ya será una criatura nueva. El bautismo también nos hace a nosotros criaturas nuevas. No se necesitan solamente los milagros físicos y existen y seguirán realizándose a través de los seguidores de Cristo que realizan en nombre del Señor distintos prodigios. Se necesita también que en cada uno de nosotros haya un milagro, un milagro de renovación misericordiosa, un milagro de vida nueva por Cristo en el Espíritu Santo y en la Iglesia. Salmo 104 Que se alegren los que buscan al Señor. ¡Aleluya! Den gracias al Señor, invoquen su nombre, den a conocer sus hazañas a los pueblos, cántenle al son de instrumentos, hablen de sus maravillas. Gloríense de su nombre santo. Que se alegren los que buscan al Señor, recurran al Señor y a su poder, busquen continuamente su rostro. Estirpe de Abraham su siervo, hijo de Jacob su elegido, el Señor es nuestro Dios, Él gobierna toda la tierra. Se acuerda de su alianza eternamente, de la palabra dada por mil generaciones, de la alianza sellada con Abraham, del juramento hecho a Isaac. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 24 Dos discípulos de Jesús iban andando aquel mismo día, el primero de la semana, a una aldea llamada Emaús, distante una dos leguas de Jerusalén. Iban comentando todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo, ¿Qué conversación es esa que traen mientras van de camino? Ellos se detuvieron preocupados y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le replicó, ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos días? Él les preguntó, ¿Qué? Ellos le contestaron, lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. ¿Cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron? Nosotros esperábamos que Él fuera el futuro liberador de Israel. Y ya ves, hace ya dos días que sucedió esto. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues fueron muy de mañana al sepulcro, no encontraron su cuerpo e incluso vinieron diciendo que habían visto una aparición de ángeles que les habían dicho que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a Él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo, ¿Qué necios y torpes son para creer lo que anunciaron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto para entrar en su gloria? Y, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, les explicó lo que se refería a Él en toda la Escritura. Ya cerca de la aldea donde iban, Él hizo ademán de seguir adelante. Pero ellos le apremiaron diciendo, Quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Pero Él desapareció. Pero ellos comentaron, ¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los once con sus compañeros, que estaban diciendo, Era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy miércoles la Iglesia nos propone una parte del Evangelio que nos narra la aparición de Jesús resucitado a dos de sus discípulos. Es famoso este pasaje, es bello y muy rico en distintos signos. Es un camino y ya esto tiene una simbología. Es el camino de la vida, es el camino de la Iglesia, es el camino de nuestras comunidades. Es en ese camino donde se hace presente Jesús. Y se acerca para caminar con los discípulos que van tristes, que van decepcionados, que van cabizbajos. ¿Cuántas de nuestras comunidades también caminan cabizbajas y tristes por distintos motivos? Y el Señor se nos acerca para entrar en diálogo, para preguntar cuál es el tema que llevamos y cuál es el motivo de nuestra tristeza. Después de escucharnos, Él empieza a hablarnos de la Sagrada Escritura. Él empieza a iluminarnos con la Palabra de Dios. Él empieza a mostrarnos cómo en el Antiguo Testamento ya había unos indicios de lo que iba a padecer el Mesías. Es la mesa de la Palabra. Es la mesa de la Escritura que se nos ofrece. Es la luz de la Biblia para cada uno de nosotros. Pero no es suficiente. Y los discípulos que van caminando al atardecer le hacen una invitación a este peregrino. Quédate con nosotros, que la tarde está cayendo. Es un momento entre la luz del día que termina y la noche que se acerca. Y va a pasar algo en la casa de ellos. Como pasa en nuestras comunidades, cuando después de escuchar la Palabra recibimos el pan, se les abrieron los ojos y lo reconocieron. En ese momento ya no está Jesús con ellos. Desaparece. Y ese desaparecerse también tiene una simbología. Es que Jesús se retira para dejarnos a nosotros en el camino, en la responsabilidad, en la libertad de la evangelización. Por eso ellos se levantan y se van a Jerusalén. Hacen nuevamente el camino, pero ya no un camino de tristeza. Son caminantes de alegría. Son caminantes resucitados. Son caminantes que han tenido la experiencia del encuentro con el Señor. Y por eso ellos llegan a dar testimonio de lo que había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Que el Señor bendiga y acompañe el camino de nuestras vidas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Aleluya. Amén. 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 Aleluya. Gracias por ver el video.